y yo estoy loco y hola que tal yo le voy a hacer un múcipe les voy a decir que estoy pescando es mejor que les voy a decir que me carruqué miren la pesca jajajajaj escóndete escóndete ее dicen que hay loco es poco no me voy a decir que lo tengo no me lo atéis yo oeste que lo pescado es mangos es mangos o pescado coma elón y bocachico ayúdame que te pasó vamos a darle que estuviera ayudando ¿Cuál pescado? ¿Qué pescado es eso? ¿Ese es el mango? ¡Ay, lo pescado! ¡Ese es el mango! ¡Ey, viejo! ¡Por ahí me salieron un poco! ¡Ey, pero se le escribió bien el grupo! ¿Qué está haciendo? ¡Ese es el mango! ¡Ese es el mango! ¡Oye! ¡Ese es el mango! ¡Ese es el mango! ¡Eso es el mango! ¡Esa es el mango! ¡Aca! ¿Eso es mango o bocachico? ¿Mango? ¡Quele hermano! ¡Eso es mango! ¡Este es el mango! ¿sá es argula? este mango me va a hacer los pecaos me va a hacer los pecaos te van a hacer los pecaos postscon estoy aquí no me estás diciendo que son pecaos que cycle te vas a hacer que estasburada me esta olvidando los pecaos este mango ¡Oye, esto es mango de manzana! ¡Lieros por allá! No es Pacao que se me va a laход que se me va a la tabla dynamic acero que se me va a la tabla ayúdame y HASBAR i esta escarrucho de verdad esta escarrucho de verdad esta escarrucho de verdad yo lo voy a creyer que pasó hombre se creyeron hombre, para esa guate no me lo voy a hacer yo pensaba que era verdad esta escarrucho no me lo voy a hacer 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 oiga mi gente, esta gente no aguanta juego una recorchita ahí para ver de que, que cara por mi jajaja 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 en su jajaja jajaja